bueno mira lo que tengo acá quería hacer un churrasco quiero hacer un churrasco y le pedí al círculo de asado que me mande un pack completo mira todo lo que tengo acá obviamente la carne tengo una puntita de ese de mister mooc está buenísima bueno tengo también una puntita de ese rellena de los reyes de la parrilla espectacular si seguimos por acá las herramientas que no podían faltar para un buen churrasquero te digo que en el círculo de la sala y todo de guayo mira lo que tengo acá una tablita que está espectacular buenísima pero que se vea todo bien hay una garra de oso para los cortes de carne con cuando está caliente la carne espectacular esto de ayuda aquí vamos poniendo un cuchillazo buenísimo si para escuchar un cuchillo churrasquero que está muy muy bueno y seguimos bueno y de sofá las salsitas todas las yahuas que tenemos aquí viene una mira dos todas las versiones de yahuas para comer un rico churrasco y que te acompañe muy pero muy bien esto con una salsita un pancito estamos listos la última y por acá también me mandaron una gorra que está espectacular la gorra oficial del círculo del asado ahí vamos estamos completos el carbón de fastbox quedar te voy a mostrar que es muy fácil de encender que está genial y tenemos todo para arrancar vamos a cortar es muy fácil encender el fastbox mira es súper simple acá te dan todas las instrucciones o puedes leerlas pero como ya la conozco se la voy a mostrar directa tiene cuatro esquinitas o cuatro no esquinitas en realidad cuatro agujeritos que voy a tener que prender uno en cada lugar pero tenés que romper y abrir muy simple 4 4 lados es así de fácil sin mirar casi lo que pasa una vez que están abiertos los 4 huequitos lo único que tenés que hacer es mirar abrís la cajita en una de las tapas mira que vas a encontrar una mecha y después nada lo más simple del mundo prender encendemos la mechita la metemos la introducimos dentro del tubito que tiene acá y podemos ver ya la llamita va a empezar a encender todo 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 y esto es así de simple el tema del fuego es muy importante tenés que primero esperar que el carbón esté bien bien blanco si está en algunas partes negra como esta vez tenés que separarlo y dejarlo que se prenda un poquito más que esté bien blanco es lo que vamos a utilizar entonces vamos a ir moviendo para el costado la parte que está bien bien prendida bien en brasa por así decirlo si y esto va a ser lo que me va a empezar a prender la parrilla a calentar el fuego y el hierro lo que está bien caliente para poder poner la carne si fijate que yo voy desparramando lo que está bien blanco el resto lo vamos a dejar que se siga prendiendo para este costado tenemos dos temperaturas que manejar hoy una es una parrilla temperatura media baja para la pieza entera y otra es la temperatura bien alta para los bifes de picaña que se cocinan mucho mucho más rápido si ahí vamos aquí estamos ya calentando las dos parrillas para que el hierro esté bien caliente cuando yo le ponga mi carne voy a manejar dos temperaturas una suave y una fuerte para los bifes de picaña en la parte suave vamos a cocinar la carne que es más gruesa el corte entero para que quede una cocción toda pareja quede muy muy bien todo y lleguemos al mismo tiempo así que dale acomodando el cuello un hermoso espécimen de reyes de la barrilla una punta de ese rellena mira lo que es esto por aquí atrás te muestro ahí tienen la cuatura que se puede rellenar está prometedor por otro lado acá tengo de Mr. Moo también una pieza muy muy linda esta la vamos a poner por acá ¿si? ¿está bien? punta de ese de Mr. Moo, punta de ese de rellena de reyes de la barrilla dos piezas muy muy lindas que ahora vamos a cocinar mirá, las herramientas de guayú están impresionantes un cuchillito de cocina de barrilla este te sirve para todo, espectacular agarra de oso, de estos no tengo yo así que me viene al pelo y una hermosa tabla de acacia, mirá de gruesa, livianita, espectacular es una madera muy dura, muy resistente pero a la vez blanda, perdón, pero a la vez liviana así que te queda muy pero muy bien buenísimos las herramientas de guayú, vamos a cocinar bueno, ahí vamos, mirá, acá tengo las dos piezas esta que va rellena, la vamos a guardar para ponerla entera vamos a dejar un poco el fuego para cocinar una pieza entera y el mismo corte en distintas porciones, podríamos decir ¿si? y acá tengo la otra, mirá, bueno aquí vemos que el carboncito me está saltando pero bueno, es un buen indicio, un buen carbón, siempre es medio saltamiento volvemos a la punta, vamos a hacer un par de cortes bueno, acá está mi punta, entonces vamos a estudiar un poco la punta de ese ¿si? y voy a averiguar primero de qué pierna es, entonces yo voy a utilizar mis manos fíjate que acá, yo tengo un ángulo en mi mano, este es largo y este es corto ¿si? entonces voy a utilizar para ver la forma de la, cuál se adapta mejor este, viste que la punta es como un triángulo si se acomoda mejor así o así como lo que veo, se acomoda mejor así entonces yo voy a determinar que esta punta S es una punta de la pierna izquierda o de la parte de la návera izquierda de la vaca ¿si? entonces ese es un primer indicio que me ayuda para ver cómo la voy a cortar segundo, acá tengo yo la parte más alta que te decía esta del triángulo voy a despuntar un poquito acá y voy a hacer un corte al estilo brasilero entonces la punta de ese hoy la vamos a transformar en un corte habitual brasilero que se llama picaña te decía, le saco un poco esta puntita ¿si? ¿si? perfecto y voy a empezar a cortar bifes gruesos desde acá más o menos de dos dedos ¿si? y vos vas a ver una particularidad en estos bifes así voy a cortar hasta que se termine vas a ver una particularidad al contrario de lo normal cortando la picaña de esta forma yo encuentro todas las fibras ¿si? las fibras van desde acá hasta acá y esto va a permitir o en realidad no me va a permitir que se escape en mi jugo cuando esto se sella en fuego fuerte va a conservar la pieza, todo el jugo y vamos a aprovechar la punta de ese de la forma más jugosa que puede haber este es el mejor corte ¿listo? así que bueno, seguimos cortando y tenemos unos lindos bifes de picante fíjate ¿qué tal? ¿eh? buenísimo ¿qué tal mi delantalcito? ¿ah? esto para el calor es genial el mejor delantal de todos, asador papá bueno, mirá, vamos a poner la carne mirá acá, yo pongo la mano aguanto más o menos hasta unos 10 segundos eso es una temperatura baja media baja, digamos entonces voy con la carne la pieza entera la salo ligeramente un poquito ¿por qué la voy a salar antes? porque necesito que la sal le vaya entrando o penetrando un poco adentro porque es un corte muy grueso si a los bifes cuando los ponga en la parte más suave no le voy a poner sal en la parte más fuerte entonces un poquito de sal lo sobajo un poquito ¿si? para que la sal se le pegue y no se le caiga tan rápido cuando esté en el fuego así también y vamos al fuego podés ponerla del lado de la grasa o la podés poner del lado de la carne ¿si? yo prefiero ponerla del lado de la carne hay otros que lo ponen del lado de la grasa la grasa, perdón para que la grasa se empiece a derretir a sellar pero yo prefiero así ¿si? vos podés ponerlo como quieras entonces la punta entera está en el fuego ¿vale? ollita de hierro vamos al fuego directo vamos a hacer nuestra guarnición mientras esperamos la punta y al último ponemos los cortes más delgados al fuego directo ollita de fierro que caliente un poquito ¿si? lo que vamos a hacer primero que nada es ponerle un tocino que tengo picado acá fíjate ahí vamos todo el tocinito vamos a esperar que caliente dos segundos que se empiece a fundir el tocino y de ahí vamos a agregar un poquito de mantequilla ajo y cebolla ¿vale? ya friéndose no sé si podés escuchar ahí el... entonces el tocino va a empezar a alargar su propia grasita y eso es un poco lo que queremos que eso nos va a ayudar a freír los otros elementos que tenemos ¿si? ahí vamos entonces le voy a agregar cebollita picada ¿si? ahí vamos haciendo un rico sorbito con tocino vamos poniendo por acá fíjate ahí vamos cuando ya se va sellando dorando un poquito mi cebolla voy a agregar un poquito de mantequilla para hacer ahí una especie de... de algo un poquito más grasoso en lo cual después me va a ayudar para excesar mi salsa ya vas a ver como seguimos ahí como te decía tengo acá tocino y cebolla ya friendo un poco y esta olla es muy buena ¿no? una vez que agarra calor olvidate y vamos un poquito más vamos poniendo mira esto como está ya se empieza la cebolla a ablandar un poquito no quiero que se dore que tome mucho color si no me va a transmitir un color a la salsa que no tengo ganas que tenga por ahora ¿ya? entonces la cebolla se pone un poquito transparente inmediatamente le voy a agregar más o menos una cucharadita o una cuchara perdón una cuchara y media de harina y la voy a cocinar un poco entonces esto va mezclado con la mantequilla a funcionar como mi espesante ¿si? esta es una guanición ideal para cualquier tipo de carne en realidad pero hoy con la picaña y con todo su judito que va a tener va a quedar espectacular así que va recomendadísima entonces seguimos ahí ¿si? cuando empiece a querer tomar un poquito de color la harina ya vamos a agregar leche ¿si? vamos a agregar leche y vamos a ir batiendo un poco mezclando agregando como te vas a decir ¿si? más o menos dos tazas de leche un medio litro está más que suficiente para la cantidad de lo que yo quiero preparar entonces ahí tenemos que tener cuidado de que todo lo que sea harina quede bien disuelto en la leche para que se empiece a espesar y lo que estamos haciendo básicamente es una salsa bechamel que tiene tocino que tiene cebolla que está muy muy sabrosa y que va a quedar espectacular ahí lo dejamos hirviendo dos segunditos una vez que ya hirvió y esto toma un poquito de espesor fíjate que ya no tiene la textura de una leche sino más bien de una cremita lo que voy a hacer es agregarle dos tipos de queso un poco de queso muzzarela rallado ¿si? más o menos una media taza es más que suficiente y vamos a ir moviendo un poco ahí haciendo como una fondue de queso y un poquito de queso cheddar ¿vale? ahí vamos una buena salsa de queso para después agregarle una rica pasta para que sea mi guarnicio de hoy esperamos que se funda y estamos listos bueno fijate el quesito todo la salsa ya todo fundido mirá lo que es esto espectacular vamos a agregar nuestra pasta que ya está precocida mirá lo que va a quedar esto un fideo así muy muy mega cremoso espectacular y lo voy a sacar del fuego porque vos sabés que estas ollas cuando se calientan se ponen muy bravas y se puede quemar y prender todo fijate acá y este un poco para cambiar mirá los fideos que tenemos fideos muy muy cremoso muy sabroso y listo para hacerlo la guarnición está lista bueno dale mirá llegó el momento de que le peguemos una mirada a la carne a ver como va recordate que tenemos que tratar de la carne solo volcarla una vez y para eso tenemos que controlar muy bien esta temperatura baja al final te la ha pasado una vez y me parece perfecto lo único que voy a hacer es moverla un poquito para el otro lado para que se haga como un cuadriculadito con una marca de la carne nada más vamos a dejarlo otros 10 minutos más tranquila por lo menos ¿sale? ¿sale? mirá vamos con los bifes a la parrilla de una acá tenemos un poco más de temperatura acordate lo ponemos y listo 25 minutos más o menos vamos a dar vuelta a la punta esa entera que está yendo a fuego bajo fíjate que ya tiene un dorado bien interesante y suave y ahora vamos por el lado de la grasa así que dale otros 20 minutos 25 y vamos a estar listos para comer cuando vea un poquito de humedad arriba de la carne le agrego la sal mereció la sal ya está pegadita si te das cuenta esto se cae vamos a dar vuelta mirá ese color bueno vamos a hacer la mantequilla saborizada para nuestra carne de hoy mostaza le vamos a poner un poquito tenemos más o menos una barrita de 200 gramos de mantequilla mostaza un par de dientes de ajo picadito le vamos a poner unos dientecitos crudos porque después la vamos a pincelar en la parrilla y ahí va a terminar la cocción y un poco de salsa soya una mantequilla no tan común así que bueno espero que quede muy bien mezclamos bien incorporamos salsa soya mostaza y ajo acordate bien y la mantequilla bueno tiene un poquito de sal que es comprada la mantequilla ya viene con su sal así que simplemente esto fijate va a quedar una mantequilla oscurita que además de color le va a dar un sabor bueno la punta ya está casi lista lo único que me falta es trabajarla un poquito con el tema de la sal y la mantequilla y la mantequilla que teníamos preparada así que mirá te voy a mostrar acá esto está bien doradito ya la marquita acá está tomando un colorcito oscuro voy a ir con la sal acá y la mantequilla recordate que esta era una mantequilla saborizada que tenía mostaza que tenía mostaza ajo y salsa y salsa sol ahí un poquito un poquito más de sal y al otro lado igual sal y la mantequilla y la mantequilla y la mantequilla y la mantequilla como querrás ahí un poquito más cocino el ajito un poquito del otro lado y ya estamos listos lo ideal sería que la puedas reposar 10 minutos para que los jugos se redistribuyan pero también se te enfría un poco y la punta es ideal comer un bien cabrido así así que la vamos a ir porcionando mirar el relleno como sale espectacular todo muy jugoso muy cocido y la vamos a servir directo aquí en la tabla voy a poner un poco de pasta ¿qué pasó con los zapatos? ah verdad voy a explorar las rodajas de fruta no me puedo si me voy a usar así me voy a usar con el ganito bueno la carne está casi lista solo me falta hacer esto mirá ¿te acordás la mantequilla que preparamos? pues ahora entras en acción pongo la mantequilla dos minutos y sale ahí vamos perfecto un poquito de sal y estamos listos para sacar que no espere más el aroma que defiende esto es espectacular vamos con el primer plato mirá la pasta que teníamos preparada mirá que cremoso está esto voy a acercarme un poco más ahí mirá lo que es una buena porción una buena porción y vamos a filetear la punta mirá esto cuando te decía que cortando la carne así conserva el jugo no te estaba metiendo mirá esa carne que buena carne papá mirá y ahora el toquecito final un poquito de sal ahí muy poquito y un poquito de manteca esta que está perfumada que en un ratito se va a derretir y va a quedar muy bien por último para coronar todo voy a elegir la brava la más picante la más rica para mí para acompañar acá una buena salsita siempre es bien importante bueno provecho la más picante